Cuando aumenta el combustible líquido hay un despertar de la conciencia del verdadero gasto que se está generando a la hora de andar con ellos. En consecuencia la gente busca después un atajo para poder bajar sus costos. El gas justamente es la opción que te permite andar lo mismo, con la misma calidad, con la misma potencia, con la misma performance, pero hoy bajando los costos significativamente. Hoy tenemos el costo de un litro de nasta más o menos 144 pesos y hoy el metro cúbico de gas todavía no llega a los 50 pesos. Significa que cada vez que cambiamos un litro de nasta por un metro cúbico de gas, el cual tiene más caloría que un litro de nasta, nos estamos poniendo casi 100 pesos en el bolsillo, ¿no es cierto? ¿Han aumentado las demandas para conversiones? Sí, 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 aumentó la demanda de conversiones, las consultas. Estamos retomando los clientes que en un momento se habían alejado un poquito del GNC y bueno, creemos que el futuro es más venturoso en función que vamos a tener muchísimas más demandas, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale hoy, por ejemplo, para un auto común, un Crono, por ahí que es un auto que se utiliza mucho, ponerle un tubo de GNC? Un Crono, cualquier auto mediano, Toyota, bueno, FIA, Ford, en todos los autos hoy son fácilmente convertibles. Hoy un equipo cuesta alrededor de los 120.000 pesos, 120.000 pesos con un tanque de 14 metros cúbicos que te permite una performante, puedes llegar a todas las postales de estaciones. Las estaciones de servicio a nivel nacional están más o menos encadenadas cada 150, 160 kilómetros. Por ejemplo, Rosario, La Ribera, San Francisco, bueno, después los otros están todos más cerca, Rafaela. Así que con esa inversión debemos saber que, primero, si no lo colocamos al equipo de GNC, en 10.000 kilómetros lo perdemos. ¿Por qué? Porque cada 10.000 kilómetros gastamos 1.000 litros de combustible, 1.000 litros de combustible hoy son 144.000 pesos. O sea, a valores relativos de combustible, hoy el equipo de GNC está más barato que nunca.